¡Qué bonito sobra! ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera barbadear Malagueña, Salerosa Presar tus labios, quisiera Presar tus labios, quisiera Malagueña, Salerosa Y decirte, niña hermosa Eres lindos Eres lindos No es hechicera, eres lindos y hechicera Como el cantor de una rosa No es hechicera, eres lindos y hechicera No es hechicera, eres lindos y hechicera Si popore me desprecias